¡Eh! ¡Buenas! ¿Eh? Hola, Roxas Hola ¿Tú eres...? Quería verte al menos una vez ¿A mí? Sí, a ti Oled me ha liado para ir de compras con ella ¡Eh! ¿Quieres venirte? Espera ¿Habéis visto eso? Se estás caqueando Pues tú mismo Nos vemos luego, Roxas ¿Vale? Vale ¿Habrá ido a esa mansión encantada? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! 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 Suéltame ¡Eh! ¡Ah! ¡Gallina! ¿Qué es eso? No lo sé, pero se han pasado de la raya. ¡Busca un arma! ¡Ah! 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 ¡Qué chunga! ¡Roxas! ¡Usa la llave espada! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me llamo Namine. Roxas, ¿recuerdas tu verdadero nombre? Controla tu lengua, Namine. Pero si nadie se lo dice, Roxas se... Es mejor que no sepa la verdad. ¡Eh! ¡Devuélveme mi dinero! ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Unas de tu memoria. Sí. La bruma se va despejando. Lo mismo les está pasando a todos los que estaban relacionados con Sora. Muy pronto para ellos será como un buen amigo que se ha ido un año de viaje. He esperado, pero ahora quiero saberlo. ¿Qué es lo que pretendes? Venganza. Venganza. Ahora, los últimos retoques. Primero debemos librarnos de Naminé. Ha hecho un trabajo espléndido con Sora, pero ahora debe desaparecer. Roxas no es el único que no tenía que haber existido nunca. Encárgate de ello, Ansem. Caray, ¿así quedan los mundos invadidos por lo sin corazón? Esos mundos se recuperarán si derrotamos a Ansem, ¿verdad? Pero si los mundos se recuperan y quedan desconectados, ¿qué será de este lugar y de nosotros? El mundo empieza y acaba en la oscuridad. El corazón también. La oscuridad es la verdadera esencia del corazón. ¡Eso no es cierto! El corazón puede ser débil y a veces ceder. Pero ahora sé que en el fondo hay una luz que nunca se apaga. ¡Kingdom Hearts! ¡Dame el poder de la oscuridad! ¡Te equivocas! ¡Ahora lo sé! ¡Sin duda! ¡Kingdom Hearts es luz! ¡Vamos, Sora! ¡Cerremos esta puerta para siempre! Cuida de ella. ¡Kairi! ¡Sora! ¡Kairi! ¿Recuerdas lo que dijiste antes? Yo también estoy siempre contigo. Volveré. ¡Te lo prometo! ¡Sé que lo harás! ¿Cuándo irá ahora? Tenemos que encontrar a Riku y al Rey Miki. Pero... ¿Dónde estará la puerta hacia la luz? ¿Tú qué? ¡Caramba! ¡Es el señor real! ¡Eh! ¿Has visto al Rey Miki? ¡Vamos, chicos! ¡Eyani, entrepreneur! ¡H pig! ¡Qué! ¡Ah! 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 He ido a verle Se parece mucho a ti ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¿Por qué tienes la llave espada? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Roxas! ¡Ven a la mansión! ¡Ha llegado la hora! ¡Haine! ¡Pins! ¡Olette! ¡Suscríbete! El Roxas que yo conocía ha desaparecido. Bien, ya entiendo. ¡No! ¡Marcelona Me hace venir y me deja fuera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? ¿Por qué tienes la llave espada? ¿A ti qué? ¿Funcionará? Si podemos mantener la ciudad virtual hasta que Namine termine de enlazar los recuerdos de Sora ¿Qué le ocurrirá a Rosas? Conserva la mitad del poder de Sora en su interior Al final tendrá que devolverlo Hasta entonces necesitará otra personalidad para despistar a sus perseguidores Pobre marioneta Es el destino de un incorpóreo ¡Suscríbete al canal! 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 Al fin, el elegido de la llave espada. ¿Con quién hablas? ¿Conmigo o con Sora? A la mitad de Sora, claro. Tú resides en la oscuridad. Lo que necesito es a alguien que pueda moverse por el reino de la luz y destruir la Organización Trece. ¿Por qué? ¿Quién eres? Un simple siervo del mundo. Y si yo soy un siervo, tú deberías considerarte una herramienta como mucho. Eso es... ¿Se supone que es una broma? ¡Porque no me hace gracia! Mis disculpas. Esto no es más que una proyección virtual. ¡Tacaba! ¡Tacaba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te lo ofệc! ¡Gracias! ¡Cantaba! Acércate. No sabes cómo te odio. Comparte algo de ese odio con Sora. Es demasiado bueno para lo que le conviene. ¡No! ¡Mi corazón me pertenece! ¡Sora! ¡Te envidio! Supongo que mis vacaciones de verano se acabaron. Besito. Besito. He creció. Ab savvy. Si Això me. No. Gracias por ver el video.